No, perdón, de alfa. ¿No lo tienes? Yo soy de Bravo. De Bravo, perdón. Probalad las radios. ¿Quién es el... Os escucho 5 de 5. Hola, sobre todo los que no habéis usado Acre. Tienes que hacer la prueba de radio. Yo tampoco tengo el... ¿Quién va a ser vuestro sargento de pelotón? Yo tampoco tengo el... ¿Qué alma es? Tepe, súbete para arriba. Braco, Braco. Al final, que tampoco te es rindero. Ay... Podrías bajar la distancia de la televisión. ¿Dónde está el saque? Yo no te rompé cosas. Ah, prueba de radio. La distancia de la televisión siempre. Yo no te voy a impartir a la radio. Te he visto en Ceviche, un ahí. 5, 5. 5, 5, 5. Es que va... Como coño. Mk16. ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? Joder, ¿no? No. 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 ¿Aquí? 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 Estoy viendo, a ver, porque no me confundí ayer las telas directamente por el 148. Te vienes por detrás y te das a la ruleta. Ah, yo te lo digo. Yo tengo que... No me ha cogido bien. A ver. 5 de 5 bravo. A ver, va. A ver. Vale. Perdona, es que no te veo bien. ¿Qué dice que visión habías puesto? ¿Lo habías puesto pica? Sí, 2. 2 tapoas los llevo puestos. 2 tapoas, los llevaban los armonios. Exacto, esto... No creo. Sí, estoy bajando al armoí. Lo digo. Ah, ya, estoy bajando al armoí. Bueno, no, no, no. No, no. Está bien, está bien, está bien. Sí, yo la tenía más baja. Con la... Con la... Con la... Con la... Con los swaps. Los swaps. Si, con la que suena, me la puedes pasar. Con la power no le tienes también. ¿Qué tal, Vigo? Hola chicos, buenas tardes ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Bien, bien del todo o a medias? Vale Hola Estoy abriendo alarma Buenas, Gonzo Por favor Nos conectamos ya directamente En teoría pasa, pero en teoría debe pasar a otro canal En teoría, pero no sé si los han metido ahí en manual En zupe o algo Si no te muevo yo ahora, cuando estés dentro Bueno, me avisas y te meto yo Vale No, no furrula, tardan en cargar, eh Hay mucha gente dentro Son 80 MB de misión Si hay alguno descargándolo Es probable que tarde un poco más Ya tiene una pinta que te cargas Vale, ya estoy dentro De lo del slot A ver Nosotros somos bravo No, alfa Vale Ahora me está descargando a mí Así que espera No te caes prisa Te robo conexión, en Oviedo vamos más rápido que Gijón Espera que te bloquee No, porco Vas de médico al final Roco Si, si, ya lo viste Si, si User was moved out of your channel La necora Vamos a darle permisos Hola chicos Hola Zupe Hola Zupe Hola chicos Hola Zupe Es que él está dentro del juego Si no lo desactiva No Vale, ya casi me descargo Igual están en el canal público Porque para que los invitaros puedan moverse ellos manualmente Será por eso Puede ser Los médicos que están aparte o qué? No Teniente Que lo tengo alfa Sargento, metrallador, fusilero 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 Tirador Fusilero Fusilero Vale 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 ¿Te cargó la misión Vico? Yo es que ya la descargué antes O sea que he entrado adentro Ya Y he caído No estaba ni conectando Igual nos asina el rol Zupe luego, ¿no? Si, por ejemplo He entrado y Y ahora mismo está Pero hay médicos Pero reserva Que eso no creo yo Sí, sí, sí Ya estoy cargando Me faltará un poquito Es que Hace la tira que no entro Desde que jugamos la última misión Es que no No tengo el tiempo ahora No cambia User left your channel No 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 No, lo digo yo, un médico, ¿vale? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo era para saludar? ¿Cómo era? Que no me acuerdo. Jejeje, a la de trucada. ¡Ah! Yo me falta. ¿Eh? ¡Ole! No quiero un Android. ¿Dónde está el otro? ¿Cómo era? ¿Para suprimir? ¿Gosh? Aquí, con la majara negra. Hola, ¿qué tal, hombre? ¿Dónde está? Te saluda, tío. ¿Cómo se sacaba el otro... ...bombi? ... Hola. 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 Ya se puede meter uno. y el cabo ganan el dinero no a ver a mí si me deja a mí no no me deja y dónde está la gente que quedamos tuyos solos aquí y 7354 no en cero de cero porque estamos todos descargando los dos pues yo voy a desconectar porque se me ha quedado pillado no me coge el slot a mí igual no me deja el slot tampoco pero pero acaban de hacer misión ahora ahora si ves que no funciona le pues nada que se le va a hacer intentaba una vez más o dos y ya vale maria que se pone de enfermero que se pone de enfermero médico se lo digo no 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 entraste de médico qué cojones entrado o no he entrado vale el de ellos vas a ser uno y dos será vale vale ya lo digo no te preocupes yo estoy en ello ya podemos ir entrando no me ha puesto mal han puesto mal a ver qué llevo hola a este se la ha perdido la espalda hombre me han puesto al menos anti tanque que poca sangre vamos a morir tengo que reiniciar oído compañero bravo vamos a ir formando ya por orden en el javelin pone danger venga señores primero las cuadradas vale ya tengo en la perilla de arriba la de centro voy a llevar la moto aquí Robert Wewitt tengo un comentario que no va a ir ha sido un problema poniendo un comentario azul no sé si tenemos una mejor ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Ale, a tomar allí! ¡Ale, a tomar allí! ¡Ale, a tomar allí! ¡Ale, a tomar! ¡Ale, es el día de hoy! ¡Ale, a tomar! ¡Haremos razón a muerte! ¡Ale, a tomar! ¡Canal 5! es un buen sitio no, nada vale no, Rodo, Rodo tú con el resto todo, nada de muerte nada de muerte aquí, a tomaros la el tema que es raro, le oigo, ¿no? mira, mira hay una caja de micrófono o algo que por cierto hay uno que lleva a los ojos me encanta esta mirativa vale, vale vale pero qué te puedo decir para el volumen de la cámara cuando empiezan los tiros buenas tardes el volumen de la cabeza lleva menudo fusil ese tirador, ¿no? ¿y cómo se cambia el carácter? ¿con esta radio? ¿con la gente? ¿con la perilla? ¿con la perilla? ¿a quién le ha vuelto? ¿a Jorge? 17 ok nada chicos y siendo para allá rencón y te cuento y formar a los un mensaje de la bandera por favor la perilla la perilla la perilla la perilla ¿qué radio tienes? no tengo nada más es que no se fían del Jalip que los mata todo vale yo lo grabando después 148 tengo ¿es califa? vale ¿qué curas tú y lo bien que ponen los vendajes? a ver no parece vendaje no sé no sé no sé a ver a mí vamos a morir los de bueno los de uno bravo uno ¿no? 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 bravo uno a la izquierda mía y los de uno para unidad bueno bueno los de uno que es porza ¿vale? formando ¿dónde está? vale pues los demás vamos a formar delante de la bandera ahora dale cierran me terminé mi solo tienes la mano en la radio apretando el botón a ver chico darle para meter el arma en la espalda para se te quedan dedos anclados ¿eh? vale poneros no sé me quiero ayudar si pulsáis ¿qué? ¿qué pasa con ti? porque me están diciendo que me hable por conmigo para cambiar el canal si pulsáis el reloj y me ponéis 10 del 32 y me dirijo vas a la dos creo que te dicen que no me da algo no la te voy a así Si, 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 si Y bueno, a lo mejor es que estamos ya asignados. Y bueno, a lo mejor es que estamos ya asignados. Y bueno, a lo mejor es que estamos ya asignados. Y bueno, a lo mejor es que estamos ya asignados. Y bueno, a lo mejor es que estamos ya asignados. Y bueno, a lo mejor es que estamos ya asignados. Y bueno, a lo mejor es que estamos ya asignados. Y bueno, a lo mejor es que estamos ya asignados. Y bueno, a lo mejor es que estamos ya asignados. Pues esperamos. Y bueno, a lo mejor es que estamos ya asignados. Y bueno, a lo mejor es que estamos ya asignados. Y bueno, a lo mejor es que estamos ya asignados. Y bueno, a lo mejor es que estamos ya asignados. Y bueno, a lo mejor es que estamos ya asignados. Y bueno, a lo mejor es que estamos ya asignados. Y bueno, a lo mejor es que estamos ya asignados. Y bueno, a lo mejor es que estamos ya asignados. Y bueno, a lo mejor es que estamos ya asignados. Y bueno, a lo mejor es que estamos dando un poco de aquí, quedamos con su viajibulれて. Y también tienen un mil finario de camasas. Te quedas asignados cómo está asignado. A ver... A ver... La montera... La bobera Yo tampoco llevo para la montera. ¿Qué va a pasar? Me quedo aquí en la parte de su parte. No, eh... Necora... Necora tiene un error. No le va... O está entrando con un auto normal... El TST no lo tenemos, es un mote. Es un bot que lo ha metido en el mote... Es que... Es que... Que no toca. Ok. ¿Cuál es el bajado de arma ahí? No está bien. Sí. Está que tengo aquí. Y si no, que lo haga por el mazo. Lo haga por el interior y ya está. Bueno... Ir ojeando un poco el mapa. Ir donando tiempo ahí un poco para que conozcáis... La zona. A ver... No. A ver... ... ... ... Uy, que pasen muy raro ¿Está que está cagando? A ver, venga, por más de que os haga una foto para la posteridad A ver cuántos salen en la foto del final Bueno, espero que os lo paséis muy bien en la visión Sí, hombre, ya Esperemos que la unidad médica no tenga que trabajar mucho Pero yo creo que... Luego os pasarán la factura, no queráis irse más rápido Otro mérito no cobra, pero la unidad médica cobra ¿No te crees? Aquí no hay seguro de mérito ni nada Bueno, planes por mérito, chico Ahora me he hecho las pichas Una pregunta Acuérdate, también cobramos por... Ya, solo era igual Gracias por la misión A ver si para la próxima conseguimos cuidar a más gente Cuidado que vienen, eh, los celulares Y ahora... Hey Kuma, conmigo Vale, escucharme, ¿vale? Voy por partes Vale, la misión está clara Vamos a ir en convoy hasta el almacén logístico, ¿vale? Nosotros estamos en el campamento Azov, aquí al sur de Mariupo. Vamos a llegar al masel logístico, vamos a cargar cajas para transportarlas al puente de control, que es nuestro objetivo. La idea, ¿vale? Alfa 1, que sería Viku, toda la escuadra de Viku se monte en el blindado y vaya en vanguardia, ¿vale? Y el resto, que sería Alfa 2, iría en el camión. Kuma, te encargas tú de coger y meter las cajas en el camión, ¿vale? Donde lleguemos al almacén. Vale, segunda parte, vamos a ir todo el convoy, repito, Alfa 1 irá adelante, Alfa 2 detrás, hasta llegar a este cruce de aquí. Si estoy marcando, ¿lo vemos? Vale, y vamos a la derecha, Viku, ¿vale? Irás tú primero, a la derecha, y hasta llegar al puente de control. La idea es que tu blindado se sitúe rápido aquí, ¿vale? Decide tú quién va a ir de conductor y artillero. Y que tenga pendiente ya el puente, ¿vale? Que no cruce a nadie. Bravo. Perdón, bravo no. Alfa 2, comata. Tienes que dirigir a Alfa, papamai. Monta ahí con el camión un perímetro seguro, para que el médico de Alfa 1 se sitúe en esa zona, ¿vale? A lo mejor le podemos hacer colores, que sean todos azules. Vale, en el caso de que haya mucho herido, se ha puesto a un médico avanzado, ¿vale? Para transportar a los heridos allí. Pero previo aviso al sargento primero, para yo poder comunicarlo con su voz. Vale. Pues listo. Vamos a formar. No, la unidad médica es Sierra, nosotros somos Alfa y eso es Sierra. Sí, pero los tres colores distribuidos son... Adelante. Nos colocamos que va al sur a leer el bris. Bueno, ¿qué es el aspecto? Alpirmativo de lujo. El posto está preparado. Aquellos habrán que llevarlo a alguna celda. Bueno, que tenía pensado otra cosa, pero... No, la convicción de Ginebra no me impide. No podemos hacer. A mí, atento. A mí también me lo pide el cuerpo, pero... Vale, y nosotros entonces, o sea, ellos son Azul y Ginebra, y nosotros tenemos rojo. Vale, Alfa, ya sabes que llevan los dos primeros veintos, ¿vale? Vale, yo lo he visto. Víctor 1, Víctor 2, Víctor 3, 4 lo llevará a Bravo, y el vehículo médico lo llevará a la unidad médica. Interrogo, Zulu, si los vehículos son de buena calidad. Los vehículos son de antigua construcción. De momento, los Estados Unidos no están aquí. Pero bueno, rojo, y ya nos apreñamos. Chargento, todo, ¿quién? Sí, aquí. Aquí lo que hacemos. Alifa, metrallador. El resto detrás... Ya estoy, me estaba echando la mano a... A Nero. A Ores. Profundo y Profundo. Vale, gracias, chicos. Para Bravo 1. Ródola con Braco, Porro, y el resto vamos en rojo. Y nos dividimos en... Nos dividimos los de rojo en dos binomios. Riojano viene conmigo, Ingeniero, y Galván y todo. Hola. Vale, vale. Nada, nada. Yo quiero que voy a hacer, ¿el que vea el vehículo? Vale, gracias. ¿Eh? ¿El que vea el vehículo mejor? ¿El que vea el vehículo mejor o el vehículo? Sí. Vamos a hacer el telecomunicil y salimos inmediatamente. Vamos a leer. ¿Se me escucha bien? Activo. ¿Se escucha bien? Activo. Activo. Bueno, señores, la situación ahora mismo. Durante la invasión rusa de Ucrania, el control de la ciudad de Maripol construyó uno de los principales objetivos de la fuerza ofensiva rusa sobre Ucrania Oriental. En tres días, las fuerzas armadas de Rusia habían rodeado la ciudad, comenzando una serie de ininterruptidos que tanto las autoridades superiores como la Cruz Roja han considerado apopalistas. La ciudad fue bombardeada con fuego de arcilla y en misiles de medio alcance hasta destruirla completamente. Batallón Azog es el encargado de la defensa de Maripol. El 18 de abril, estos soldados ucranianos y noranos del último concurso para recibirse decidieron quedarse en la ciudad para ayudar a los pocos indígenas que vinculaban y, si fuera necesario, luchar hasta los ciudadanos. La misión, nuestras órganos para el día de hoy son las siguientes. Tendremos desde nuestra base un convoy hacia el almacén logístico. Allí recogeremos varias cartas de ciclistos para llevarlas a los distintos puntos de control que tenemos en las afueras de la ciudad. Nuestros puntos de destino son los puentes situados al norte de la ciudad. Estaremos alerta por si algún puesto de control necesitará nuestra ayuda, ya que los rusos han cercado a la ciudad y existe riesgo de que se producen ataques. Inteligencia. Nuestro servicio de inteligencia nos ha informado que Maripol está totalmente rodeada. Las fuerzas rusas tienen un operativo importante compuesto por múltiples unidades de infantería ligera, carros de combate, dados y autócteros de ataque. Aunque no esperamos el asalto final, la ciudad se supone ser bombardeada en cualquier momento y puede por ficha al final que es carácter. Mucha suerte. Bueno, señores. Pues esto es la información que deben de saber ustedes. Los argentos tienen una información más detallada, que si no se lo han informado ya, ya lo harán durante el proyecto. Y para Alfa, los dos primeros vehículos, para Abramo, los dos siguientes y el vehículo médico para la Unidad Médica de Ciudad. Así que cuando quieran, pueden desparcar. Buena suerte y hasta la próxima. Tenga Alfa en movimiento. Tenga Alfa, los dos primeros vehículos. Tenga Alfa. Alfa 3, 5, 5 Alfa 4, 5 de 5 A ver, eh... Suazo Mira, te informo, salimos Abre mapa Se radio check Te robo, quien falta ¿Me oyes bien? Asignado número 2 Estamos en esta zona Salimos por carretera hacia norte Buscando Whisky Papa 1, 1 Almacén logístico ¿Me oyes por la radio o no? Correcto Una vez ahí, nosotros nos quedaremos en la parte exterior Dando cobertura A la otra La otra cita de Alfa que va a cargar La logística Entonces el siguiente punto es Hacia Whisky Papa Alpha 1, 2 ¿Oído? Oído Vale, entiendo que Tenemos que cargar en el almacén logístico Entonces pararemos al Norwegi Y nosotros, ¿no? Correcto Correcto Después nos movemos ¿En el cruce? En el cruce En el cruce Sí En el cruce Oído para metodadores también Ok Ok A ver, local Se puede montar dentro Alguno más Por cuatro Otro por lo menos Empiezo yo, ¿vale? Aquí Alfa 6, 5 de 5 Aquí Alfa 7, 5 de 5 Ocho 5 Necesite pala de trincheras Tiene una pala de trincheras Dentro del vehículo A ver, pero ¿dónde está? A ver, pero ¿dónde está? Para aquí la gente A ver, está en izquierda A ver, está en izquierda Ahí Eh Abre la rueda de... Falta Robert no lo escuchamos Mi pareja Por radio Por radio no te escuchamos Robert, me parece Ahora escuché 9, check de radio Vale Gracias 8 y 9, dale Vale, lo digo que Hasta luego Para el controlador Si no, para abajo Vamos A los ojos, a la luz A los ojos Jorge Nada, lo vemos ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sí, pero... ¿Dónde está ahí fuera? ¿Pueden entrar dentro, eh? ¿Vale, si de arriba? Eh... ¿Vale, si de arriba? ¿Vale, si de arriba? ¿O no puede entrar dentro todavía? Yo sí, queda acá Yo sí, queda acá Roco, Roco ¿Puedes entrar dentro del vehículo, por favor? ¿Tienes el médico, Roco? Sí Ahora, pues, para dentro Pero se queda arriba, ¿no? Sí, se queda arriba ¡Súbete arriba! Sí, vamos a ir arriba Bueno, bueno No va de nuevo, no va de nuevo No va de nuevo No le al aé Tocana, perdona, perdona No va a meterte dentro, te he estado dentro No va a meterte dentro, te he estado dentro Un momento, me voy a disfrutar A ver si no me gusta bien, que no pasa nada ¿Qué está pasando ahí delante Alfa? Bueno, vamos. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué está pasando ahí delante Alfa? 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 No quiero ver Repito que solo se baja alfa dos segundos cuadra para recoger la luz A la derecha, a la derecha Adelante a la derecha, Suazo Pásame a la zona norte, Suazo Zona norte, por favor Pásame a la derecha Adelante La derecha, la derecha Si, lo mantengan ahí La derecha, la derecha La derecha El alba La derecha Ahí, bien. Perfecto. Joder, el que no veo. ¿Has cogitido? Joder, ahora es el éxito. Eso hace un día de vez, ¿no? Ahora sí. Estaba arriba y arriba. El perfil del vehículo y demás no veía nada. Por una cotilla ahora ya, por las dos. Antes ya por una. Razo, dale control, suscríbete, abreviatura, página. Bajas el, bajas, te lo bajas. ¿No? Dale que has ahora arruinado. Control, abreviatura, página. ¿Qué hace? Bajar, bajarse, poner por la ventana. Vale. Puedo por la ventana. ¿Te moviste algo? ¿Cómo tú? ¿No? Cuidado, cuidado. Yo me acuerdo que mi fácil. ¿Qué montón de será? No tiene en la pasajada y en la pasajada espacial. ¿Qué pasa? Control. Siento que está en el mismo parque. ¿Por eso qué es lo que haces? ¿Subirte o bajarte en el asiento? En el asiento. Ah. Cocos se me da problema, pero una vez que es la ventana, me he cerrado a la otra. ¿Me echa bien? Sí, sí. Vamos a ver. Sí, sí. Sí, sí. Sí. La ruta pasa de nuevo a la carretera y nos vamos a Whisky Papa Alfa 1-2 Da la vuelta por favor, vete dando la vuelta Afirmo, Suazo Alfa 2, damos la vuelta a la dirección del sentido de la marcha Echa para delante, marcha atrás o cambia el nene A ver, es que hay gente y yo no veo a nadie No veo a nadie, aquí mismo, marcha atrás ¿Te he dado la vuelta? No hay nadie, ¿no? Más o menos lo puedo confirmar Continúa un poquito más adelante Afirmo Afirmo, vale, alto Vale, a parar el motor ¿En qué parte del mapa estamos, chico? Vamos a hacer lo que hay, chico ¿Todo listo? ¿Se acepta? ¿Se acepta? ¿Se acepta, Bicu? Espera a la que se regrupen las nuevas pelotas Vale, Alfa 2, echaron pistas, supone puente de control, ¿lo veis? Eh... ¿Para que estén bien los vehículos? Puente de control 4 Sí, afirmativo Vale, cuando llegues allí, el BR me va a cubrir el puente Alfa 2, sígueme, voy delante del vehículo Un poquito más para que quepa el resto del convoy en retaguardia Vale, paramos motor, de nuevo Un 2, y muy 45 Un 2, y muy 45 Ya, no he rotado el pecho con la mano en el IT Esa ha deco, está oxidado Ya tenía esa gran acos, eh, de ponerte el parche, eh El de IT no lo había hecho, eh De Lima para Alfa 1, por la seguridad del médico, necesito que se desembarque y se coloque en el camión para transportarlo directamente a Papa Mike, cambia. Recibido, interrogo, ¿transporto también a su binomio, cambia? Eh, negativo, se queda conmigo, cambio. Recibido, interrogo, ¿Coco? Espera, espera. Al camión trasero. ¿Ya estás? Perfecto, pues al camión trasero que vas con el otro médico. Vale. Jorge, vas conmigo, ¿vale? ¿Jorge? Cuidadme bien a Rauco, ¿eh? ¿Qué está Rauco? Rauco se va al otro vehículo. Tú te quedas conmigo, de binomio mío. Hablando. Se te oye fatal, ¿eh? ¿Estás al lado mío sentado? Afirmo. Vale. Eso, háblame, háblame por ahí como que vos. Vale. Tú sigues siendo alfa 5, ¿no? No sé, no me eligieron número. Sí, el 1 soy yo, Suazo es alfa 2, Califa alfa 3, Rauco alfa 4 y tú alfa 5. Vale. Seguimos la misma numeración. Tú ahora vas a actuar como binomio mío. Afirmo. ¿Hay que limpiarlo antes o lo vamos a ir en el directo? Directo. Vale, sí, dejaremos el vehículo fuera y entramos. De Lima para alfa 1, Zulu está marcando una ruta en el mapa y te ruego si la tienes visual, cambio. Y el veo marca desde Whiskypapa alfa 1, 2, marcas en azul hacia Whiskypapa alfa 1, 3. Pero si ve línea negra encima de las carreteras, cambio. Le informo que en el cruce somos azul hacia el puente de control, cambio. Le informo alfa 1, va a sobrepasar su nube, va a ir de 1, cambio. Suazo, va al vehículo este que tienes antes y nos va a sobrepasar, vale, va de vehículo 1, vale, de Víctor 1. ¿Has escuchado? Robert, sí, me estoy, vale, gracias, tú de ahí y yo he escuchado. Lo recibimos, Suazo. Suazo, el vehículo que va adelante ahora es Víctor 1. Recibido. Nosotros somos Víctor 2. Afinio, Víctor 2. Se ha marcado ruta, conforme salimos recto, marchamos por el flanco derecho de Pecher, marcado en mapa. Justo en la esquina subimos, cruce y el Whiskypapa 1, 2, nos desviamos a la derecha hacia el puente de control, ¿vale? Sigue todo bien. Recibido. Ahora mejor detrás del veículo. De alfa para, de lima de alfa para alfa 1, movimiento de combi. Vamos. Recibido, iniciamos el movimiento. Recibido. Y ahora quiero metróforos, aunque. Recibido, quejue con echar. Recibido. De Lima para Alfa 1 Adelante, para Alfa 1 Recuerde que al llegar al puente de control Mantenga al tirador en el blindado Y al conductor, el resto Que haga Una perimétrica Corrijo, una línea de tiradores Cubriendo el sector November, el puente en cambio Recibido, así procede Una vez llegamos a Whisky Papa Alfa 3 Ah, qué pida de atrás Whisky Papa Alfa 1-3 Sobrepasamos hasta la ribera Conductor y artillero Se quedan en el vehículo Nosotros dos que quedamos Yo y Jorge Deli nos Desembarcamos izquierda y derecha del vehículo Cubriendo todo el norte Jorge, lo siento Le pillamos a derecha Tenemos el chulubrante Vale, vale Porque se retire ¿Has oído, Jorge? ¿Has oído, Jorge? ¿Has oído? ¿Has oído? Alfa, somos dos vehículos, ¿no? Sí, aquí mismo Tenemos gente delante ¿Has oído, alerta? Aquí Alfa 1 para Lima Tenemos contacto con individuos Cambio Son aliados Son aliados Son aliados Recibido, me confirma que son aliados Lo pasamos He recibido Plantamos el vehículo ahí delante Vale, artillero mantiene posición Ok, de acuerdo Me digas que para ese vehículo Desembarco Alfa 5 Desembarco Búscate en esa posición Jorge Línea tiradora Miramos siempre al frente ¿Has oído? Y de Lima para el F1 Informo que tiene una buena ametralladora En un poquito más en retaguardia Te ruego si puede tener a alguien encima de la ametralladora a cambio A Prismo, proceda a ello Jorge, conmigo Tanto aquí en ametralladora esta De tirador ¿Vale? Cubriendo el puente Vale Usar, ¿vale? Si te estorba el vehículo Dímelo para moverlo Ponerlo en un lado Ah, está bien Muy bien Desembarco Tanto aquí en am Prismo ¿Vale? Si te estorba el vehículo Dos Dos Cel ¡Contactos! Tenemos contactos flanco derecho. Abrimos fuego a contactos. ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡Corto! ¡Corto! ¡Controlarlo fuerte! ¡No se puede pasar! Me muevo a la esquina. ¡Actor fuego! ¡Actor fuego! Ponemos posición ahí, ¿eh? Esa es una guía. Disparo... Aquí Alpha 2. Tenemos disparos rumbo... Eh... 3-0-0. La zona segura. 8 para 6. 8 para 6. 8 para 6. 8 para 6. La zona segura. ¡Actor fuego! ¡Nos atras de mantener esta posición de todo o coche! ¡Actor fuego! Hay un aliado que ha caído, un cambio, un cambio. Estoy hablando por radio, ¿me escuchas? No lo mantenemos, ahí. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vamos a ponerlo con esa, ¿vale? Me puede echar los tiros, ¿eh? Ahora sí, ahora vienen por atrás, ¿eh? Como el clóster, ni que estén bien, no depende ahí. Sente conmigo, vamos a cubrir el escuelete aquí. A ver si vamos a... 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 A ver si los tengo al fondo, ¿eh? Pido uno, creo que había otro contacto. Gracias. Alfa 1 para alfa 5 Te ruego, estado Verde Recibido Quintando cabeza Durando 20 segundos Ya tengo rumbo 2-2-0 Bumbo naranja, cambio 18 segundos Suazo Agáchate, agáchate Tiene el pecho Si no es seguro, bajamos Recibido Califa, carga a tu caballero Bajamos y lo trasladamos a la zona médica Procediendo hacia sur Estoy perdiendo de último vendaje en el brazo Saludos a todos ¿Lo posto? No, posta No, posta No, posta Te juro, te juro Recibido Sigue, 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 sigue Se han pasado a través de la zona médica Forma para toda la mailla Están bordeando los rumbo Sierra y contacto Dime, dime No, no, nada Que avise por radio No hay rumbo Sierra Están contentos Oye, oye No hay un viable Y por favor Alipa Con suazo ahí Hasta que lo abriera ¿Qué tal pasión? Por favor Cerra Adelante, dime, dime Dime, dime Atrás Hostia Dale, dale, dale La zona baja No hay posicion Uno, no hay posicion Repita comunicacion Acá ahí, o robe Acá ahí, o robe Lo tengo Ha seguido Mantén posiciono Máñez Aguantan Vale, cinco Altos modos Vale, suelta el arma Y curate A ver Me pongo yo en ella Y... Encuentro en la carretera En el puente Sobre la ametralladora Vamos para allá Oído Vamos aquí Venga, pues Suazo Ametralladora Ametralladora Tú ponte allí Ponte allí detrás Justo en dirección contraria Jorge Conmigo ¿Dónde está Jorge? Aquí Me estoy curando en el suelo Vale, levántate Vamos a acercarnos al médico Vale, Roque Vete Vete por aquí también Ronco, te traigo más heridos Venga Trae Me voy a poner una tintura acá atrás Si no nos van a... Aquí está Jorge Venga, Jorge ¿Qué tal? Vale Yo mientras me voy a ir vendiendo Que no han tratado Vale, quince segundos Tienes bastante material Médico Sí, de momento Sí La unidad médica que está muy lejos Cuidado La unidad médica está... ¿Qué estás, Jorge? Sí, está lejos a la izquierda Estoy contigo, Vicu ¿Estás tú con la pierna? Estoy con la pierna Terminado Venga No me dejo 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 30 segundos Jorge, vuelve a la trinchera A la ametralladora Que Suazo se vaya con... Con Califa A la posición Selea, ¿vale? Vale Vale Gracias ¿Todo bien por ahí? ¿Vos? 17 segundos No por el terreno Me cago en Dios Vale Roque, avisa Vale, sí, ya te aviso Solo para coser No Tres Dos Ya, listo Gracias A ver, ya, pumerta Solo para coser Vale Vale Jorge, ¿estás aquí? Sí, perfecto Estás todo curado, ¿no? ¿Hacia dónde se ha niado Califa ahí? A la derecha Vale, vale Que voy a verlo Califa Reds Reds, polla Suazo Alfa 1 para alfa 2 Adelante Perdón, perdón Para mi alma Adelante ¿Dónde estáis? A zona alta Cambio Vale, visto Se nos colaba uno aquí, chicos A la derecha ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Vale, Jorge Vale, Jorge Estoy contigo otra vez Se nos colaba uno ahí Ahí anda A Califa y el otro Por aquella zona, ¿no? Un ataque y 10 Interrogo el vehículo Que se escucha por whisky ¿Es aliado? No lo sé, no lo sé No lo sé No lo sé No tengo ni idea ¿Dónde estáis? Ahora Desconozco Alfa 2 para Lima Interrogo Sí, me informa que no sabemos si ha salido o no Así que manténganse alerta La camión Se ve El vehículo De 8 para 6 El vehículo posiblemente entre por Sierra Wicke 2, 3, 6 De Lima para toda la malla Reagrupamos en el camión No hay que largarse de aquí Ya Repito, hay que largarse de aquí Ya Regrupando en el camión Todo el mundo cambió Recibido de Alfa 1 2 y 3 Volvemos a la zona del puente Cambio Mantente, mantente Mantente Y cosa que sea Conduce tú Tu escuadra Concepto Alifa Al camión Trazo Camión 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 Afirmo Tu conductor Camión Son aliados Puma Puma Atrás Todo el mundo Tu cuadra Atrás Arriba Arriba el vehículo No está no el nuestro ¿Quién va delante? Para arriba Atrás 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 Para el conductor Regrupo con el convoy Se encuentra en Sierra Camión Alfa Nos movilizamos Acer Convue Torrejo Para su lube Alfa Nos movilizamos Alfa A la 12 Sozo Alfa R6 2 Alfa R6 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 7 7 9 10 11 10 11 11 11 12 13 15 15 12 12 12 13 12 12 15 16 16 16 16 17 16 17 18 19 20 Vale, paramos en la parada de autobús a la derecha y desmarcamos o... Pregunta, a ver, ¿el red le copia? Sí, sí, está bien, creo que... ¿La parada de autobús paramos? Sí, afirmo, vale, pero deja el camión que no... Cubierto. Cubierto. Exacto. ¿El vehículo ha cubierto? Vale. Vale. Vale, sigue a Solubre. Sí, vamos a Solubre. Sí, vamos a ver. Vale, falta, Mario. Fíjate, por lo menos se puede conseguir. ¿Caja? De verdad era guapo, guapo, eh. Joder, pero... Y ventanas, y refrescores, ni ya. No es un malo. No, no, no. ¿Se a ver al tanto por lo menos? No hay que lo pegar mucho. Aprovechad de bebé y todo eso. No, no. No, no. ¿No te ha vuelo? Ya sabes, se ha cubierto un poquito el vehículo, así. Y hay poca cobertura. Hay poca cobertura. ¿Poca? ¿Sí? ¿Pubata? De hispana. ¿A derecha? Es aquí el sector ya. Que siga su tuve. Que siga su tuve, a ver qué hace. Sigue, sigue, sigue. Vale, sí, va a entrar por el este, va a entrar por el este. Vamos a la derecha. Un parado de aquí atrás también, en ese caso. Un parado ahí. Sigue, 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 sigue. De luz está aquí ya, ¿no? Vale, paramos aquí a la izquierda. Ábrete a la izquierda y desde el vehículo. El parado a la malla de ese parado. Enmarcamos una vez esté parado. Y a trabajar, se ve. Venga, Alfa 1, 2, 3, 4, 5 conmigo. Venga, Alfa 1, nos vamos. Aquí dos parado, lo que recibe, cambio. Adelante. Adelante. Visual, ya tenemos visual, cambio. Venga, a gusto. Venga, a gusto. Plantarlos ahí dentro dos. Dos, yo no me pongo. ¿Y Jorge? ¿Qué opinas? Sí, cabrón. Elima de... Alfa para alfa. Necesito que se mueva un poquito más ligero, cambio. ¿No me sacáis de mí? Vale, aguantad ahí un momento. Jorge, vente conmigo. ¿Sabes qué es para de trinchera? A ver si nos deja acabar aquí. No. Negativo. No tiene, pues protégeme que me voy a ver si puedo acabar una trinchera. No hay esto. Empieza a acabar. Para Suazo, si tenéis que acabar de trincheras, salid de la zona y acabarme una trinchera próxima. Cambio. Negativo, estamos sin pala, cambio. Recibido, pues mantenéis posición. Y alfa dos, interrobo si Rucco viene con alfa dos, cambio. Afirmo que mantengo con alfa dos de momento, cambio. Quiero controlar la calle esta que sale... En esta forma, que para las dos escuadras, intentar desplegaros en una línea de tiradores, cubriendo el mayor rango del sector. Que obvio. En esta forma, aquí, intentando descubrir todo lo posible, ¿vale? Ahora vengo. Suazo. Suazo. Necesito avanzar. Avanzar. Siguiente posición. Se ha recibido... Se ha recibido... Se pone su acto... Con precaución en el edificio, o en la ventana. Y Califa se pone allí, en el otro edificio. Uno en cada edificio. Márcamelo, marco lo... En ese califo. En el cemento, no se ponga ahí. Lo he hecho de un cemento. Tengo... Buscando cobertura y abriendo fuego a todo lo que se cree. Tengo... Tengo audio del cócter. Ah, aquí lo vamos a la alfa. Alfa... Alfa... Alfa, 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 alfa. Necesito que su... Antiaéreo... Se ponga a manos a la obra cuando... Se le controca bien. Tengo listo. Lanzarme a la alfa. Tengo listo. Tengo listo. Tengo listo. Tengo listo. Lanzarme a la alfa. Lo ha recibido. Tengo listo. Lo ha recibido. Tengo listo. Lanzarme a la alfa. Lo ha recibido. Lanzarme a la alfa. Tengo lenzarme a la alfa. Zenouma a la alfa. Los vinteres de los préstados, vienen por 3D de 26 Tengo que rev decreto. Cuando correo. Presierno para estos maestros. Cerecho. Relチャンネル de üzerine ...en dirección Norwich. Mirad ahí por la derecha. ...en contacto. 0, 3, 0, 2, 3, 0, 2. ...en otro edificio. ...en otro edificio. ...aquí 2, 1. ...en otro edificio. Atento, atento. Tengo al líder de Alpha 2 caído. Líder de Alpha 2 caído. Lanzo humo. Vale, me lo tenéis que traer aquí, chicos. De Lima para Lima de Alpha 2. Interrogo estado, cambio. Hijo de Alpha 1. Corre, hijo de Alpha 1. Líder de Alpha 1, amarillo, cambio. Interrogo dónde está su... Necesito cobertura, necesito cobertura. Lima, cambio. Alpha 2. Posición de Gonzo. Un camino. Tiro al médico. Lima para Alpha 2. Interrogo dónde está su Lima, cambio. Ha caído. Soy yo aquí, ¿eh? ¿Se ha recibido transporte? Sí, me ha andado. ¿Te transporte al médico? Sí, me ha andado a mí, también. Médico del suelo. Bueno, necesito que lo levante. De Lima para Alpha 1. Interrogo estado, cambio. Sí, alfa 1, en la NASA. Interrogo, sí, tiene alguna de sus cuadras en pie, también. De conozco estado, acabé de arreglar. De conozco estado, ¿me recibes? Alifa, ¿me recibes? Roja, ¿estás bien? Sí, me estoy por aquí. Alfa 1 para Lima, cambio. Vamos a retroceder a la trinchera, esa. A esa de ahí. ¿Vale? Vale. ¡Qué rápido! Un vehículo. Tengo que ir de aquí a... A retos. Tiene que levantar un poquito. Tengo que ir de aquí a mi chulo del culo. ¡Ah! Vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Y alfa 1 para toda la mallada Tenemos vehiculo a los 12 o 50 Es un carro de combate, ¿no? Afirmo, carro de combate pesado Vale, Vicu, vamos a tirar humo al whisky y vamos a retroceder, ¿vale? Pues bueno Pues que ahora mismo... A ver si tengo yo humo, que creo que no tengo ni humo A ver, va viendo fuego por la izquierda De Lima de alfa para algún integrante de la primera escuadra Interrobo si me recibe, que es mío Creo que no hay nadie Jorge, me procede Sí, Lima de alfa, adelante Como que tengo a toda la escuadra No hay nadie Vamos a mirar a lo que tenemos Vamos a mirar de lo que tenemos Vicu, vamos a retroceder Creo que tengo a Jorge allí delante Pero no me... ¿Está en pie? Creo que está caído, creo que está caído ahora Venga, lo que tú digas ¿Vamos? Hay que sacarlo a Jorge Voy a por él Venga, pero voy a cobre Y 6 para 5 Yo soy 4, eh Estoy muy comprometido Sigue caído ¿Esto también está contigo? Está aquí al lado Aprovecha a intentar sacarlo Una buena cantidad de humo que le da cobertura a cambio Vale, de Lima de Alfa para algún integrante de la primera escuadra Necesito que replegue a los heridos al punto Sierra Vamos a replegar ahí todo alfa, a cambio Sigue avanzando Voy, voy, voy Voy muy mal herido, eh No, pero no lo puedo marcar desde aquí No, pero no lo puedo marcar desde aquí Y haré demasiado obstáculo Haré demasiado obstáculo Demasiado obstáculo para marcarlo Versión 16 Vale, meteles a Dino de 500 Apropiado Bueno, está muy tocado, Demi En este momento De acuerdo ¿Qué rumbo lo tienes? He perdido el visual del rumbo El rumbo 305, 305 Vale, le he puesto ya de mi Vale, cantame el pulso y la presión ¿Lo tienes invitado? Pulso 108 Presión 107 A mí me muestra de que tengo un muro Tengo unas cajas de ruedas Mierda, ¿pa' que voy? Plima de alfa para toda la malla Interrogo estado, cambio Y alfa 2 en verde De todos menos gonzo, cambio Vale, de lima de alfa para alfa 1 Necesito que replegue un poco a sierra Y siga cubriendo el mismo sector Pero un poco más replegado, cambio Estoy aquí ¡Vale, rico! Vale, rico ¡Ay, que estoy caído! De lima para alfa 2, interrogo estado, cambio Dejadlo aquí, dejadlo aquí dentro Le pongo torniquete Más adentro, más adentro, más adentro Vení, vení ¿Dejo? Ven, 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 ven para acá Ven, ven ¿Puedes pasar? Dejadlo pasar, dejadlo pasar Dejadlo pasar Dejadlo pasar Por aquí, por aquí Estoy listo A ver, a ver, ya me encargo yo Ya me encargo yo de esto Venga, va No podía pasar No podía pasar, ¿no? Voy con el pecho Jorge, conmigo, fuera Torniquete del brazo izquierdo A ver, aquí hay un herido Recibido, recibido Si necesitara acercarse Ahora está un poco más limpio Le meto sangre del brazo izquierdo ¿Tenéis un herido detrás? ¿Tenéis un herido detrás? ¿Tú qué vas? Vale Bien, bien ahí Elima para alfado Necesito que replegue al punto sierra Informo que tenéis un herido detrás Afirmativo, afirmativo, lo sabemos Está muy crítico este soldado ¿Puedes parchearlo tú? Está parcheado Lo que pasa es que hace parte de sáquené Vale Pues este soldado se va a... Rumbo... Vale, le hago a RCC Rumbo 2-0 Perfecto, gracias Vale, le quito el torniquete del brazo derecha Yo de la pierna Venga, va Vamos, vamos, vamos Re largo Re largo Va a quedar momia este, ¿eh? No, no me interesa Vale, ¿está salido? ¿Está salido? Si te gusta que se salve Jorge, si estás salido, curate Échate una venda No estoy herido, no estoy herido Vale, vale Bueno, primero básico Luego el otro, ¿eh? Eh, no tengo... De Dima de alfa para Pumata Y te interrogo si me lo siga cambiando Yo tengo vendaje Sí mismo en Chila, creo Vale, eh, Jorge Eh, después de... De acabar Cuando tengamos el tablet Te vas a la caja Y por favor Coge lo que te haga falta Vale, es que creo que en la caja No había básico No lo... Sí que había Yo he cogido Perdón Mata... Acaba y voy a suturar Es pegado Vale, este me hace falta sangre, ¿eh? Vale, tengo... Yo puedo ayudar con este también Si queréis No Tengo 102 segundos suturando con este O sea... Vale, se le ha abierto la cabeza Vale, si queréis os ayudo yo vendando Necesito sacar... Vale, Jorge Vete, vete al... Al otro Jorge Vale Sí Adelante un poco ahí al blindado Que tiene rumbo 3-0-0 Vale, voy al otro Cubre el mismo seco De ese blindado 3-0-0 A la sumar A la izquierda Suturando 70 segundos Está vendado ya, D.P. Vale, eso a su... Vale, me encanta el pulso Y la presión por si bajas Vale, Vico Pero tiene mucha sangre perdida Afirmativo Lo sé, lo sé Hay que suturar primero Solo cántame el pulso Primo cardíaco 0 Nada Vale Presión arterial Nada Vale, pues RGP Desde que me Singapore Cada 3-RGP me captas el pulso Y la tensión Por favor Vale, pero Tiene una pérdida Grande de sangre. Afirmativo. Pero si no lo suturo, la sangre que le ponga no va a valer de nada. Vale, cuidado por retaguardia. Abatido en 20. Seguimos retaguardia los dedos. Venga, 10 segundos. Ya lo tenemos. Pulso. No, entonces estoy midiendo. Sin presión arterial. Venga, venga. Vale. Bajación otra vez. Vale, le meto otra fusión de salino de 500 y tú sigues con el no sé de dónde me disparan. Vale, seguimos. No disparan, pero no tengo visual. Vale. Tenemos el ritmo cardíaco ya, ¿vale? Seguimos haciendo el CP. Ya lo encargo yo de él. Solo un... Solo un... No hay problema. Aquí tienes. Compe lo que necesites. Vale. 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 Me parece de 70 grados. 60 grados hay dos o tres. Limpio. ¿Cómo estás? Hostia. ¿Qué ha ido? ¿Qué ha ido? han tirado humo los pierdo de visual adelante, adelante miro pulso herido, traigo herido vale tenéis un herido que acaban de traer ahora vale aquí a la derecha perfecto, ¿me lo puedes parchear? es prioritario, es el sargento de Alfa enemigos en 3.45 nos han echado todos los humos alrededor no veo nada en 70-80 está bien en 3.45 he escuchado a alguien informando de que había más tangos, pero no las veo en la trinchera, de adelante de 3.45 hay un enemigo vamos a ir a otro sitio, que aquí no me gusta mi culono mi culono está estable en este momento vale vale a ver si que tiene para una mutación vale, lo encuentro gracias 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 el informe vale ¿te acaso? ¿cómo te llamo? mantenga posición que nos están planteando en breve y nos tendremos que pasear a la serie de páticos para Alfa ¿para Alfa? está caído Alfa está caído está caído Bicu, tú mismo pregunta cómo están los Alfa el producto de Alfa para marchar ¿cuántos están? aquí Lima actual de Alfa interrogo estado y posición del resto de Alfa Jorge pásame un salino de litro de ahí de la caja vale, Bicu Bicu, tienes aquí munición y lo que necesites cárgate para repartirlo con los compañeros si quieres aquí la caja está aquí Alfa 2 para arriba adelante 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 ¿En serio? ¿No se puede quitar la bolsa? Gracias a ellos. ¿Qué hay aquí? Deja... 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 Deja los cargadores. Ok, necesito encontrar a los míos. Deja los cargadores. Bueno, coge... Sí, coge los cargadores. ¿No están en la trinchera? Eh... Me voy a gustar. Es imposible. Si estaba vivo. ¿Estaba vivo? Sí. Suazo, ¿me recibes? Sí. Sí. Jorge, interrogo posición. Bravo. De lo que estoy diciendo, sean ustedes. Sí. Alpha 5 al Nord Whisky de la Sala América. Cambio. Está subido. Me voy a intentar reenactivo. Disculpo. Disculpo. A base de un pitado destruido. No. 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 Gracias. 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 Suazo. Suazo, te recibo. En vuestra posición. Cambio. La misma en la que hemos recibido todo el fuego. Yo me encuentro actualmente en esa posición. Cambio. Recibido por movimiento. No. Rodo, para Bravo. Rodo, tú no estás en mi equipo. Estoy perdido en el medio de la plazo. No estoy aquí. Vale, eso ha hecho bien. Poppy, lo veo. El punto médico, Rodo, el punto médico se encuentra allí. Allí se encuentra el punto médico, ¿vale? Para si te quieres orientar. Igual voy con mi equipo que está hasta allá. Ok. Venga, punto. Jorge Deli, ¿me recibes? Recibo. Venga, estamos en el mismo punto inicial, en la parte norte del parque. Cambio. Califas que ha caído, tío. Parte norte del parque donde... Donde hemos iniciado el confrontamiento. Acá ahí, ahí. A recogerle. No, no, está muerto del todo. Han desmayado. Sí. Está muerto del todo. Está desangrado del todo. Lo metí en una bolsa. Para saber a dónde ir. Vamos, norte del parque, directamente, norte, donde hemos estado antes, que te hemos hecho una trinchera. ¿Habéis ido por ahí disparando? Sí. Hay uno por allí. Por allí. Por allí. Pero no sé por dónde. Dónde viene a estar. Eh... Dice tupe, Bicu, que nos reunamos aquí donde estoy yo, que nos marchamos a la feria. Recibido. Todos nos vamos hacia vuestra posición. Aguantad ahí. Venga. Hola, Jorge. Vámonos. Chazo, vámonos. ¿Para dónde? Al otro lado del puesto este. A sur. A ver, macho con el tío. Vale. Vale, el momento. Zulú, Lima, de Alfa, en movimiento. Vale. Escucha, escuchadme, escuchadme. Muy bien. ¿Ves? Aquí es tierra. Se avisa algo. Vamos a los vehículos. Alfa. Todos a los vehículos. Alfa. Todo alfa. Embarcamos en los vehículos. Cateamos. Sí. Sí, oído. Escopiado. Vamos, vamos, vámonos. Poco, todo alfa en los vehículos. Vamos para allá. Qué lástima, macho, que hay caliente. Poco, cogete el segundo camión para ti. No, no, no hay... Sí. No hay mole. No tenemos que poner que meter. Vamos, vamos. Pepe. Por arriba. Por arriba. Por donde sea. Por donde sea, por donde sea. Por donde sea. Por donde sea. Por donde sea. Por abajo abajo. Aquí hay un coche que yo había vacío también. Alfa 2, Alfa 2, embarcado. Dejo en el camión cargadora. Camión de la derecha, por ejemplo. Al camión de la derecha, por ejemplo. Que viene el ruso, se tiene el camión de la derecha. ¿Estás aquí, Suazo? Embarca, embarca. A ver, vamos. Tomad y lo ve. Alfa inicia movimiento. Alfa inicia movimiento. Ahora no van a las flores, pero en las semillas también. En el camión de la derecha. El pará inicia movimiento. ¿Cómo que se? Por ejemplo, ahí su vez que no. En el alfa. ¿Ese espacio cuál es? La de al F1 y al F3. El F1 y el F3. Con la X, ¿qué está ahí? Y ahora le vas a disparar y asistir con el arma fuera No Un poco el arma ¿Eh? Ahí va, gracias ¿Quieres para tu lado o aquí? Ahí, aquí como vamos a ver Sí 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 ¿Alifán dónde está? En el puerto Salimos Vale Ponte una radio ¿Cuántas radios llevas? Una Te doy una 148 Que llevo yo Y póntela en el canal 5 Te quedas agarro de esta gente A ver si la encuentro la radio ¿Alfa? ¿No llevo la radio? Sí, aquí está Toma en el suelo Tengo 13 balanas Para Bravo Quiero que cubra Rumbo 2-6-0 Y rumbo 3-2-0 Repito, 2-6-0 y 3-0 Hace dos grupos y que cubra esas dos zonas Ok, 2-6-0 y 3-2-0 Vale, equipo verde, 2-6-0 Equipo rojo, 3-2-0 Alfa, quiero que cubras 2-6-0, vete, rojo 3-2-0 Vale, quiero que cubras A partir Pero no se pararon mucho El rumbo, eh, de pago en el rumbo El rumbo, eh 3-2-0 3-2-0 Norte puro Pero a 100 metros de ahí No, no pases de la chapa Que ya hay Y rumbo Sí, a la chapa Así, exacto La chapa que más atrás Eso es Y después Rumbo Ahí Partes el rumbo Y el otro rumbo Aquí la montaña Rumbo 80, ¿vale? Que habrá una entrada Para que el natural Cerchemos todos que nos veamos Vale, oído Para todo Alfa Que se reúna conmigo Aquí actual líder En la cabecera del recinto Cambia ¿Con quién cuento? Aquí, Suazo Aquí, fuera Alfa ¿Todos Alfa? Sí Vale Todo dos Jorge, Suazo Tomáis aquella posición de allí ¿Vale? Cubriéndome Todo lo que es Esta dirección ECO Para toda la malla En el caso de que necesiten Suministros De munición En la En la Hospital médico Que tenemos en el centro De la posición Ahí Manden por binomios A sus hombres Y mantengan las posiciones Con los demás Cambio Y Robert Y Robert Robonzo y Robert Os vais al edificio Que es el de Recibido de Bravo Allí arriba A la parte alta ¿Vale? Controlando El resto Conmigo De Alfa Ha sido Tiro ¿Dónde me regrupo? Camión Hostia Un momento Sí, ponme a mí Aquí a resto Anda Te voy Tú vas de médico ¿No? Pues tú Por aquí cerca En frente Espera La lástima Califa que ha caído ¿Ha caído Califa? Estaba en la vanguardia La vanguardia La vanguardia ¿En dónde? Estaba muy adelantado Y no he podido irlo por él ¿Y Red? Aquí Al lado yo No sé dónde está Al lado yo Mira Hola, hola Mira Se están atacando ya Tengo a dos contíos Allí Tengo Perdón Tengo a Asbazo Y a Jorge En aquella zona de allí ¿Vale? De hecho allí A dos contactos A dos Los he montado allí arriba Y me han dicho Que cubra también El edificio de Chacón Vale Pues sí, sí Adelante Adelante Venga Conmigo Los que quedaban Quejos y Roku Es lo que estoy mirando Yo me ponía aquí ¿Sabes? Bueno Sí, aquí está muy bien Sí, sí A ver si he puesto médico No Pero aquí Aquí ¿Tienes pala o no tienes pala? No tengo pala Yo, eh Pues pone una trinchera Ahí delante Delante de la puerta Un poco dentro de la edificio Atentos al fuego de mortero Cubranse bien Y caben trincheras Si es necesario Acorda Ángel Un poco dentro de la edificio ¿De qué? Si necesites de este fuego Atrevesan puertas Vamos a ver aquí Una trinchera Ahora tarda mucho En que van las trincheras Aquí Yo no sé por qué Tarda mucho Esto es tardado menos Esto es que estoy poniendo Una pequeña Si pongo una grande No hay que imaginar Una short Una short Por eso Aquí uno para Lima Cambia De aquí, Vico Dime Ah, vale, vale Que te recuerdo Gonzo es el que está En el edificio De Chavo ¿Konzo? Gonzo con el otro Que no sé quién es Vale, vale Que no me queda con el nombre Vale, vale Pero es mi, no es mío Vale, vale, entiendo Suazo y... Y Jorge Vale, ya está Aquí está Rouko, yo Y Goss Vale Ok, ahora sí Me ahogaron Me ahogaron Como que te ahogaron Me pusieron una bolsa de cadáveres Encima cuando estaba respirando Todavía Ah, se equivocaron Me he puesto la cadáveres Vale Aparece Con P320 Con P320 Yo la verdad casi me equivoco Con el médico No, no, no Si, quería Sí, quería Sí, quería Sí, quería Sí, quería No Pero, ¿eh? Ahí me he puesto la que al lado, ¿eh? Quería tomarte el pulso Y estaba dando la otra cosa Digo, no, no quiero Pasa de cadáveres Es un peligro, ¿eh? Que lo tenemos todos Ya, ¿eh? Yo, yo Estoy por tirado La puta que... ¿Qué? Sobre trae ¿Tienes munición? ¿Me necesitas munición? Yo tengo 5 cargadores No ¿Pero lleváis? Yo tengo Ah, bueno, una señal de frente a mí Dos Drift Vale, viene en contacto ya Drift Esto hace unos 90 más ¿Me recibe? Delante, cambio. ¿Ves contacto por el santerre, cambio? Negativo, pero oigo el mortero que viene de eco, cambio. ¿Hemos recibido el mortero por nosotros delante, cambio? Contacto 090, eco puro. ¿No puedo asumir si tengo contacto por eco? ¿Qué pasa? Agua y la leche. Aguanta. 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 cuando estais en contacto avisa el hijo ha muerto y se ha ido directamente y el vehículo contacto abatido contacto por 54 con los morteros cada vez bajan contacto 60 aquí contacto 60 aquí contacto 60 aquí pin contacto 60 aquí ni ni Gracias.